Bueno, el relleno sanitario en Salud de Florencia actualmente tiene una proyección de una vida útil de seis años. Cuando iniciamos con lo del cierre técnico, la proyección de vida útil era el 2021. Ya estamos finalizando el 22 y todavía nos quedan seis años. Eso contemplando una trinchera que estamos, o que la intención es finalizar en este verano que viene. Las inversiones realizadas en el relleno andan en un monto superior a 2.5 millones de dólares, lo que se ha invertido del 2014 a la fecha. Por ahí, sin miedo, anda superior a eso en toda la infraestructura que se ha invertido, en romanas, en celdas, en plantas de tratamiento, áreas de lavado. Hay que indicar que nosotros le estamos solicitando, por una cuestión de transparencia, a la Contraloría, que nos autorice a hacer una compra directa. Porque en reuniones y analizando el tema, veíamos que hacer un proceso ordinario, ya hay uno de los principantes, o la principal característica es que sea un terreno colindante. Entonces, íbamos a proponer solo un proveedor, pues no lo veíamos como transparente en ese sentido. Y el hecho de comprar otro en otro lugar, o que alguien nos ofrezca otro terreno, otra finca, que no sea colindante, que involucra tener que hacer todas las inversiones que ya hemos hecho otra vez, y la compra de un terreno mucho más grande, para tener vida útil y poder instalar todas esas, el área administrativa y toda la infraestructura, en un terreno nuevo. Como pueden ver, la línea roja es lo que delimita la finca del relleno sanitario, que son 28 hectáreas, de las cuales 8 están siendo utilizadas actualmente en promedio. Al norte, tenemos vegetación, al oeste igualmente, y ahí es donde nos atraviesa la quebrada, la serena, por lo cual tenemos que respetar un límite, no podemos acercarnos a esa área. Y al sur, este, igual es vegetación. Aparte de eso, este, también hay desniveles que no nos favorecen para poder utilizar esas áreas. El único área colindante despejada es al este. Esa es, digamos, el área propuesta que nosotros estamos interesados y que queremos comprar. Y al sur, este, igual es vegetación. En ese cuadro rojo que ven ahí, básicamente sería el área, este, ¿cómo les digo? Útil, aprovechable al 100%. Igualmente, el área que se está proponiendo es de 15.8 hectáreas. Esta es más grande. Vamos a colindar también con un camino público, lo cual nos daría mayor acceso al vertedero, a la finca, ¿verdad? Por aquello de algún problema, este, en el actual camino o en los actuales accesos. Y también se consideran unas áreas que están ahí en Cañal, que estaríamos comprando para reforestar y cambiarlas por el, por la vegetación que se ve ahí en, en, en verde, digamos, dentro del área productiva que queremos utilizar. Condiciones de la compra, como les decía, las propiedades de 15.8 hectáreas pertenecen al Ingenio Quebrada Azul. Se realizó un avalúo por los compañeros de Catastro, el cual dio 197 mil dólares, las 15.8 hectáreas. En negociación que se realizó en julio, los propietarios del Ingenio aceptaron el avalúo de nosotros. Nos indicaron que para ellos no era, pues, motivo de ver si, si mejoraban un precio o nada por el estilo, que ellos respetaban y que querían ayudar a, a, a la municipalidad y que con gusto nos vendían el terreno en ese precio. Se realizó un estudio de prefactibilidad, o sea, anterior a, a poder seguir con, con el proceso. Se hizo un estudio para, este, realmente estar seguros de que este era un terreno acto, que no íbamos a tener mayor inconveniente y tener una estimación de cuál iba a ser la vida útil comprando este relleno, lo cual nos arrojó un, un monto superior a los 60 millones y cuando le digo superior, sí es tamaño poco más, pero, este, estamos siendo cautos y estimamos 60 años. Eh, el estudio de impacto ambiental que tendríamos que, que, sacar para utilizar esta área es mitigado. Eh, esto porque está vinculado, o sea, está colindante a la finca actual del relleno y podemos aprovechar y tener toda la infraestructura que, que requiere un relleno sanitario, ya la tenemos. Entonces, es mucho más fácil, es, es un impacto mitigado que no comenzar de cero y tener que demostrarle a las autoridades de que tenemos planta de tratamiento, de que vamos a tener romana, que vamos a tener oficinas, que hay un área lavado. O sea, ya todo eso existe, entonces, simplemente es aportar que ya existe, que tenemos un